¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te quiero mostrar la última pedalera que terminamos en GH Systems que, como vas a ver acá, es súper compacta, ¿sí? Es para mi gusto, demasiado larga, podría ser dos líneas y ser más cortita pero bueno, el cliente la quería de esta forma, lo cual tiene su onda, además por el formato que tienen los pedales que son Chase Please, ¿cuántos? Tres de ellos, o cuatro, este también después tenés dos World Rosario y un Kili, este es el Signature de Andy Timmons, un Dual Delay que está buenísimo y ahora en un rato te voy a mostrar cómo suena toda esta pedalera, vamos a ver si la conecto en mono o en estéreo y en base a eso es lo que vas a escuchar, toda seguramente vos vas a estar escuchando con el teléfono celular así que mucho no importa si te lo hago en mono o en estéreo ¿Qué tenés? Hay varias complicaciones en lo que hace a esta pedalera un montón de cosas especiales que hubo que hacer para que sea realidad todo este sistema que es tipo zapateo, bastante simple primero, te comento cómo viene el audio, bueno, empezás acá, terminás acá, es súper simple es una pedalera que funciona en mono o en estéreo y para eso hubo que hacer un cableado especial, que es a este pedal entramos con la guitarra en mono, obviamente de acá salimos en mono, entramos acá en mono también misma historia del World Vinyl al Reverse salimos en mono y entramos en mono, pero desde este en adelante la señal se transforma en estéreo y ahí hubo que empezar a hacer un chino primero, si mirás este pedal y mirás este pedal ambos tienen entrada y salida en estéreo con un solo conector TRS es decir, vos le podés poner un cable mono o si querés que salga en estéreo tenés que poner un cable estéreo, pero sí uno solo ¿qué cable usamos? uno de estos que te muestro acá que es marca MXR, me lo trajo el cliente, no son cables que suelo usar yo pero bueno, estuvo buenísimo para, como lo ves puesto ahí, ahorrar espacio y tener en un solo cable la conexión estéreo si lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho con cable de Evidence hubiese sido un poco más grande la conexión, pero bueno, quedan 10 puntos después del Generation Loss al M1 vas a ver que tenemos una salida, como en el mismo caso de este que es un solo conector TRS pero si querés conectar al M1, M1, como le quieras decir en estéreo tenés que entrar con dos fichas entonces hubo que hacer un cable especial de TRS a dos mono te lo muestro, tengo acá uno aparte para que veas este es el cable que hacemos nosotros que tenés un Square Plug, que es lo que estás viendo acá a dos mono, que son el sistema SIS por qué no Square Plug, bueno, simplemente para ahorrar espacio y quede todo más prolijo así que este es el cable que pusimos del Generation Loss al M1 ¿qué más tenés? del M1 al HALO es simple, tenés doble salida, doble entrada bueno, usamos dos cables y tenés la conexión en estéreo y misma historia del HALO al R1 tenés dos salidas, dos entradas después de este pedal que te vas a ir a uno o dos amplificadores según quieras ir en mono o estéreo tenés las dos salidas ahí al costado de los pedales ¿qué es o cuál fue el otro problema que tuvo esta pedalera? cuando hablamos de estos pedales, hablamos de pedales que consumen mucho más de lo normal tenés algunos que pasan los 150 mAh otros que pasan los 300 mAh con lo cual dije, bueno, 7 pedales altos requisitos de consumo energético ¿qué le podemos poner? una pedal Power 3 ¿cuál es el problema? como la ves está fuera de la pedalera eso quiere decir que no la pude poner ¿por qué? porque abajo no entra fíjate, la pedalera el Power es más alto que la pedalera es decir, obviamente no te va a entrar abajo además después te la voy a mostrar debajo no hay forma de meter esta fuente del lado de abajo ¿qué había que hacer? y bueno, había que meterla del lado de arriba y apilarle dos pedales y eso te iba a dar mayor altura como estás viendo acá o ponerla en esta forma apilarle un pedal que se te salga un poco de los límites de la pedalera porque es más ancha obviamente queda horrible al cliente le pareció también que quedaba horrible y dijimos, hay que hacer otra cosa y me preguntó, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿cómo alimento esto? hay solamente una fuente en el mercado o hay dos, ponele que vas a poder ubicar del lado de abajo y alimentar todo esto de manera efectiva satisfactoria, sin ruido, sin nada te lo muestro doy vuelta la pedalera y ves lo que hicimos ¿pusimos una fuente? no, hubo que poner dos fuentes ¿cuáles son las X4 de Budulat? que están pensadas para estas pedaleras fíjate que el tamaño es exacto es exacto como que hubiesen sido hechas para estas pedaleras las metes y queda perfecto ¿por qué le puse dos y no una sola? bueno, por la cantidad de miliamperes o de amperes si querés que requiere todos estos pedales cada una de estas fuentes te da un amper con lo cual, con los pedales yo creo que llegaba a 1200 o a 1300 en total había que poner dos fuentes pusimos una en cada punta con un alimento cuatro pedales con la otra alimento tres y listo el pollo queda todo perfecto cero ruido impecable como siempre que alimentamos una pedalera con Budulat así que bueno, ahí viste el cableado de Power el cableado de audio de arriba y ahora lo único que nos queda hacer es ir a escuchar un poco como suena esta espectacular pedalera empecemos por lo primero ay, audio estoy conectado en estéreo perfecto, tenemos audio los dos amplios yo te voy mostrando brevemente que hace cada pedal porque hay algunos que son muy locos mira el habit y así podés estar ahora haciendo pelotudeces con este pedal tiene dos millones de opciones para lupiar y etcétera si te tengo que mostrar solamente como suena este pedal perdemos horas así que no me voy a dedicar mucho a este pedal vamos al RAR al Work Vinyl que está este sí que me gusta mirá lo que suena y fijate que tengo todos los controles está todo al medio los switch todo al medio no hice nada ponés todo al medio y ya es espectacular y mirá si a esto le agrego un delay un sonido buenísimo espectacular esos dos pedales ya hacen que la pedalera suena increíble todo lo demás son ruidos raros pero estos dos pedales son espectaculares el Halo lo mismo todos los controles al medio y ya viste el chorus el delay suena espectacular la verdad buenísimo apaguemos esos dos pedales escucha el Reverse con todos los controles al medio ahí sí voy a toquetear algo para que escuches algunas de las cosas que puedes hacer pero todo al medio vos me decís es tipo un delay y sí es tipo un delay pero mirá lo que tiene como empezás a jugar con los switch vamos con el switch del medio espero que escuches bien la diferencia de lo que va haciendo voy a hacer Muy lindo la verdad, el Generation Lost es un pedal que para mí es una pérdida de tiempo pero bueno, a quien le gusta este tipo de pedazo Como ves es una máquina de hacer ruido y una máquina de hacer ruidos raros vamos a toquetear un poquito los potes Ahí le sacamos el ruido, ese que estaba generando, por si lo quieres más limpio Y termina siendo algo un poco más utilizable cuando le sacas el ruido pero bueno, no es mi tipo de pedal, de pedal el M1 tenés muchísimas modulaciones escuchá algo, todo el medio lo mismo toqueteamos un poco los controles con la perilla del medio básicamente se seleccionan los diferentes tipos de modulación vamos a ver Así que tenés un rato para divertirse con ese pedal, el halo ya lo escuchaste, son varios presets y escucharlo de nuevo por las dos, te pongo otro preset. Me encanta el halo, la verdad está buenísimo, y después tenés el R1 que es un River que si lo clavas con todos los controles al medio es un despelote, pero si lo ajustas un poco, le ajustas el mix y demás controles, por ahí tenés algo un poco más utilizable. Ves, podés tener efectos también como que te agarran el ataque de la púa y te lo sacan, que esto es con el suel. Y ahí sacamos el ataque. Bueno, para algunas cosas es súper útil. Y acá vas cambiando obviamente también los tipos de arreglo. Y a escuchar todo lo que podrías hacer como último testigo. Un poquito de Rever, Delay, Chorus, súper sonido. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.